No, esas mujeres cuando les llegaba la hora De ahí se amarraban Algunas los brazos Y casi como hincadas Tremendo, casi paradas Yo las veía sin anestesia Sin nada, empujando ahí Y yo Eso tremendo Pero sabe que aprendí también Algo tremendo, que una vez Me impresionó Con mi hijo Y sobre todo me impresionó con Veía a las mujeres La bendición crece tanto por dentro Que llega un momento Que eso tiene que salir ¿Cuántos saben que llega un momento Que hay que salir? Porque si no, aquello hermoso que está por dentro Se puede morir Muchos de ustedes Mis amados Saben que es su tiempo De salir Es su tiempo de salir Salir de que ¿Sabe que? Si le preguntan a cualquier bebé ¿Quiere salir? No quiere salir Por el que quieren empujar Tienen que empujar a las mujeres Porque el bebé está muy cómodo ahí Está en un lugar Donde lo están alimentando Donde está cómodo Cuidado Siempre en el pecho ¿Me entiende? Ahí con su mamá Entonces cuando quiere salir Dice No, no quiero salir Y uno dice Se asoma Y dice Ay no Este mundo está muy difícil ¿Me entiende? No quiere salir Pero sabe una cosa Hay que salir Y muchos de ustedes Están como el bebé En su vida espiritual Hablando Ya nacieron espiritualmente Ya nacieron físicamente Pero no quieren nacer A la voluntad de Dios En sus vidas No quieren nacer Porque están muy cómodos Están muy cómodos Viniendo cada domingo Recibiendo Y para todo hay un tiempo Que bueno Venga a recibir No se puede quedar en casa Y pensar que va a crecer Tiene que venir A recibir la bendición Pero tarde que temprano Usted necesita entender Que esa bendición Es para usted Es para salir Y tomar la bendición Cuando tú sales Tú obedeces Y cuando tú obedeces La bendición de Dios Viene sobre tu vida Mi amado ¿Cuántos tienen la bendición De Dios sobre su vida? Párate en el destino De tu vida Salte Para lo que Dios Tiene para tu vida Tú tienes que salir Para realmente nacer Salir para qué Yo creo que una vida Y no lo digo bíblicamente Hablando Yo creo que una vida No ha nacido de nuevo Hasta que no ayuda A salir de su comodidad Y ayuda a otros A nacer de nuevo Entonces yo puedo decir Esta persona ya nació de nuevo ¿Por qué? Porque ya está haciendo Lo que Jesucristo dijo ¿Cuántos saben cuáles son Las últimas palabras De Jesucristo? Jesucristo cuando estaba Por subir al Padre Dijo Pedro De aquí se ve tu casa No Cuando iba subiendo No dijo Pedro De aquí se ve tu casa ¿Verdad? No dijo eso Jesús Cuando iba subiendo O sea ¿Habrá dicho eso Jesús Cuando iba yendo al Padre? No ¿Cuáles fueron Las últimas palabras? Oh Marta Lázaro Se me olvidaron Las llaves De la casa Ahí se las dan A Juan Para que se las dé A mi madre María Eso fue lo que dijo Cuando alguien Muere O cuando alguien Está por subir Al Padre ¿Verdad? Las últimas veces Que los vas a ver ¿Cuántos creen Que son las palabras Más importantes? O que nadie Entiende Si o no Es el creciendo De la música Que ha creado Es el momento Más importante Y que fue lo que dijo Jesús Vayan A todo el mundo Y prediquen Las buenas nuevas Sálganse De su comodidad Y vayan Para que otros Escúcheme Entren en el proceso De ser alimentados Para que ellos mismos Un día Salgan Y se anazcan Una vez más En el reino de Dios Trayendo otros Al reino Así que tenemos Que salir Para poder entrar ¿Entrar qué? En la voluntad De Dios Tenemos que salir Si El nacimiento Del que estoy hablando No es físico Ni siquiera Es aún espiritual Estoy hablando De nacer A la promesa Que Dios Tiene para ti Mis amados Muchos cristianos No nacen ¿No qué? Muchos cristianos No nacen Porque no salen Y están cómodos Ahí Cómodos Pero algo que está cómodo Y que no sale Cuando es tiempo De salir Escúcheme Va a morir Va a morir Se dice que se pasó El tiempo Y mis amados Muchos de sus promesas Pues es que yo estoy aquí Y parece que estoy Cada vez Y Dios no cumple Lo que me prometió ¿Cuántos saben Que Dios no es hombre Para que mientan Mis amados? Si Dios lo ha dicho Y nosotros lo creemos ¿Qué cosa? Va a ser hecho El problema Es que nos quedamos Cómodos En nuestra zona De comodidad Y no estamos saliendo A la obediencia Necesitamos salir Salir Y sobre todo Por favor Deje de pelear Deje de pelear Contra Dios Muchos de ustedes Muchos de ustedes Están peleando Ahí Como un bebé Que no quiere salir Cuando lo están Empujando para afuera Está peleando No quiere salir Y a veces están ahí Ándele, ándele Que no Porque no se abre No dilata Pero a veces No quiere salir No quiere salir Y sabe que Mis amados Necesitamos entender Que necesita salir Y por eso Después mi mujer Después de 18 horas Los doctores dijeron No, no puede salir Hay que pasarla ahora A un proceso De operación Verdad Y tuvieron que Operarle Pero algo que me impresionó Cuando mi hijo salió Obviamente ustedes conocen La historia Que no iba a poder vivir Etcétera Pero cuando él sale Yo me doy cuenta Mis amados Que fue una Cosa que entendí Como nunca antes Cuando a mí me dijeron Aquí está tu hijo Cuando Escúcheme A mí me hablaban Tú no vas a entender Del Señor Hasta que no tengas Un hijo Tú no vas a entender El amor del Padre Hasta que tú no tengas Los tuyos Tú no vas a entender De la vida Hasta que no seas Un papá Y a mí eso me frustraba Como estudiante De la Biblia O como soltero Como joven O como Si me entiende Como decía Pues como que No voy a entender Las cosas Si yo entiendo La profundidad De la de Cuando sabe No vas a entender Pero sabe Que cuando Yo tuve En mis brazos A mi hijo Entendí La responsabilidad El gozo Pero es como Si por primera Vez Viví una vida Diferente Muchos de ustedes Están tan cómodos Y no quieren salir A salir a que A predicar Las buenas nuevas Salir a que Salir de este lugar Y hablarle A los demás De Dios Tenemos que tener Cuidado Mis amados Que no nos ponemos Muy cómodos Que escúcheme Que nos pasa Lo de la iglesia Primitiva ¿Sabe que le pasó A la iglesia Primitiva? Fueron tremendos Pero la iglesia Enseña La perdón La historia Nos enseña Que la bendición Cuando Jesús Estaba ahí Les quería enseñar Esto no es nada Para los judíos Esto es para los samaritanos Aún la bendición Es para los romanos El centurión ¿Recuerdan? Pero ellos Se engolosinaron Ahí entre la cosa Y no entendieron Que la bendición Era para salir Y llevarlo A todo el mundo ¿Qué cree que tuvo Que hacer Dios? Tuvo que empujarlos ¿Tuvo que qué? Miren Algunos no me entienden Muy bien Lo que voy a hacer El día de hoy Guacho Ven por favor Pásale Aplaudenle Guacho Es un marón de Dios El día de hoy Guacho Si Tú tienes que salir Guacho Tú tienes que salir Porque si tú no sales ¿Y sabe qué pasó? Si tú no sales De esta zona De comodidad Tú no Tú no vas a salir Pero algo que yo aprendí A través del principio De la primera iglesia Es este principio ¿Cuántos saben Que Dios amaba A su iglesia Con todo su corazón Una vez que mandó A su hijo A morir en la cruz Él no iba a dejar Que eso se desperdiciara ¿Y sabe qué hizo? Les mandó persecución ¿Saben lo que es persecución? Problemas internos Los querían matar Y tuvieron los cristianos Que qué Huir Y mientras ellos huyeron Y se fueron a muchos lugares Se fue con ellos ¿Qué? El mensaje De las buenas nuevas Y ahora en otras ciudades Tenían que vivir La vida cristiana Y venían a ser ejemplo Y otras personas Que empezaban De otras razas Que a convertir ¿Qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Vean aquí Les dio una oportunidad De salir Cuando él iba hacia arriba Al padre dijo Vayan Vayan guacho Ah guacho es obediente Difícilmente tenemos Ah guacho se fue Realmente aquí tenemos De vez en cuando Gente obediente Sam por favor Sam por favor Si Él es Sam De la iglesia americana Y como no habla español Lo vamos a agarrar Aquí el día de hoy Ah Sam Necesitas salir Sal Sam Necesitas Empujarte Mira Sam Necesitas hacerlo Brother Porque si no lo haces Sabes que es lo que va a pasar Lo que muchas veces Hace Dios Cuando menos Estamos dando cuenta Es que nos agarra Y nos empuja Pero él se metió En la voluntad de Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios Mis amados? Ahora mi pregunta es Uno obedeció Sorry Sam Y uno dijo Sal Y dijo Yo he visto al pastor Yo conozco las cosas del Señor Y no quiero que me empuje el Señor Ah Él ya sabe Dicen yo me voy caminando Y el otro que dijo Y tuvo que empujarlo ¿Por qué? ¿Por qué permitimos Que la vida nos empuje Para poder meternos en la obediencia? Dios Ok no me están escuchando ¿Por qué? ¿Por qué? Permitimos que la vida nos empuje Para poder meternos En la obediencia Escúcheme Dios no va a desperdiciar Que su hijo fue a la cruz Él te ama tanto Que si tú no te metes Él te va a empujar ¿Sabes una cosa? No necesitamos ser empujados Es tiempo de salir De nuestra zona cómoda Amén Y díganle un aplauso al Señor Y deje de pelear Por favor Y deje de pelear Contra Dios Mejor Debe hacer lo que está En la historia Una historia Que les voy a contar ¿Pero cuántos saben Que a veces Para tomar lo nuestro Vamos a tener que pelear? Ok no me escucharon ¿Cuántos saben Que es para tomar La bendición de Dios Vamos a tener que pelear Mis amados ¿Creen que es muy fácil salir? Claro que no Va a haber que pelear Va a haber que pelear Y algunos de ustedes Han tenido que pelear Aún antes de nacer Porque cuando te concibieron Tus padres Tu mujer Perdón Tu madre Quería abortar No quería ni que nacieras Desde entonces Tu corazón fue marcado Y tu espíritu Muchos de ustedes Han tenido que luchar Desde el día que nacieron Cuando su madre dijo No lo puedo crear Y lo tuvo que llevar A un lugar Para que lo cuidaran O usted nació Y el padre dijo Yo no puedo con esto Muchos tienen que luchar Desde el día que nacen Hay que luchar Muchas veces Para poder salir Pero hay que saber Contra qué Debemos luchar Que muchos siguen luchando En el lugar equivocado Para poder pararse Y salir Y tomar la bendición No importa que estés vivo Hay que salir Para poder nacer A lo que Dios quiere Para nuestras vidas Hay una historia Donde No me tengo mucho tiempo Ya de hablar de esto Pero hay una historia Donde había un Hombre llamado Isaac Casado con una mujer Llamada Rebeca Y Dios le da el privilegio De tener hijos Y dice la historia Que eran gemelos ¿Eran qué? Y dice algo curiosísimo En el versículo 22 Del capítulo 25 Dice Pero los dos niños Luchaban entre sí Dentro de su vientre ¿Qué cosa dice? ¿Que qué? Que luchaban ¿Qué cosa dice? Luchaban Peleaban Yo no sé ¿Por qué? A lo mejor Esaú Que se llamaba uno O Jacob el otro ¿Verdad? Esaú era pelirrojo Dice hermoso Un niño bonito De nacimiento Y el otro era Prietito Feito ¿Verdad? Así narizón Cachetón O como le quieran llamar Frentón ¿Quién sabe cómo era? Pero dice que no era muy bonito Y uno es de que quería nacer Pues Esaú Grande ahí Mientras iba creciendo Comiéndose todo lo adentro Empujaba al pobre De Jacobo Y Jacobo dice No me empujes No me empujes ¿Verdad? Y se empezaban a empujar Y peleaban allá adentro ¿Cuándo ustedes Alguna vez han tenido ¿Alguien aquí ha tenido gemelos? Ay santo Dios Usted sabe lo que estoy hablando ¿Si o no? Una revolución allá adentro ¿Verdad? Se peleaban adentro Y curioso Muy chistoso Lo que pasa con los gemelos No nomás se pelean adentro Cuando van creciendo Hasta que maduran Muchas veces afuera Se siguen ¿Qué cosa que? Peleando ¿Si o no? Porque están peleando por Yo soy el primero No, 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 no Yo soy el favorito No, no, no Yo soy el fuerte No, no, no Yo soy el dientón No, no, no Yo soy el frentón ¿Si o no? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto en vida? Ahora Dice la historia Que peleaban Jacob Desde el día primero Tuvo que pelear Cuando dio a luz La mamá El que venía saliendo Dice Y el que salía Era hermoso Pelirrojo Todo un artista Cazador Cazador fue después Hermoso Pero dice la historia Cuando iba saliendo Venía agarrado Del tobillo El hermano Dice A mí no me dejan A mí no me dejan A mí no me dejan Acá dentro Yo me voy Junto contigo Y pudo Nacer Y cuando lo vieron El tramposo Decía porque fue un tramposo Desde nacimiento ¿Te imaginas? Tal vez si te imaginas Que muchos de ustedes De nacimiento Le han dicho Que tú no sirves Para nada Desde nacimiento Te han hablado De que no eres Digno De lo que Dios Tiene para ti Pero yo hoy quiero Decirte algo Así como Jacobo peleó Tú necesitas pelear Tú necesitas pelear Y es pelear Contra qué ¿Sabe qué? Pelear contra la carne Porque si tú no te dejas La carne Es la que va a ganar Cada vez que va a dar A luz ¿Saben qué? La gente en vez De estar dando A luz El propósito Para sus vidas Están dejando Que la carne Sea lo que salga Y la carne En la que dice No hoy no me voy A esforzar No hoy no me voy A meter con el Señor No yo no voy A abrir una reunión De hogar Quería abrir Una reunión De hogar Pero no es que Ahora ya me voy A dedicar a mis hijos No es que Ahora yo tengo Planes para mi vida No es que Ahora yo tengo Sabes que es La pura carne Ganándole Usted está dando A luz La carne Porque no estamos Aquí mis amados Sino para una cosa Para hacer La voluntad De Dios Usted debe Pelear contra la carne Por eso Jacob peleaba Toda su vida Tuvo que pelear Hasta que Llegó el día Le decían Tramposo Se enojaba Y empezaba A pelear Ahí en la escuela A mí Son esos niños A lo mejor Tú eras Uno de ellos O decían El que no tiene Mamá O te decían Ah el que no tiene Papá Te enojaba Te ponías A pelear Desde chiquillo Tenías que pelear Yo sé A quien le estoy Hablando Pero sabes Que Un día Jacobo Dijo Ya estoy Cansado De seguir En una zona De comodidad Haciendo lo que Yo quiero Yo quiero que Dios Me cambie Y dice la historia Que le buscó A Dios Que le buscó A quien A Dios Dios le abrió Los cielos Y pudo ver Al Señor Y dice Que ese día Ese hombre Que era tramposo Vino un ángel Y peleaba Con un ángel Antes de que Amaneciera Y dice Que estaba Por amanecer Y el ángel Le dijo Suéltame Dice la historia Que en ese momento Le dijo No te voy a soltar Suéltame Dijo No te voy a soltar Porque ya estoy Cansado De no nacer A mi propósito De no nacer Para lo que He existido De no nacer Para lo que Dios Tiene para mí Y le dijo Suéltame Que ya raya El alba Está por amanecer Y dijo No te suelto No te suelto Y dijo Que el hambre Le dijo El ángel Era un ángel Le dijo Declárame tu nombre Dijo Mi nombre Es tramposo Mi nombre Es bueno Para nada Mi nombre Es el perdedor Pero hoy No te suelto Es la historia Que le dijo El ángel A partir de hoy Ya no serás Llamada La prostituta El alcohólico La perdedora A partir de hoy Serás llamado Escogido de Dios Pueblo de Dios Y dice Que le tocó El lado Y el ángel Se fue Hice la historia Que desde ese día Escúcheme Jacobo Como le tocaron aquí Caminaba con el estilo De New York Y no entiende Era de Nueva York Y agarraron el estilo De Nueva York No era el estilo De Nueva York Es que estaba marcado Cada vez que caminaba Él decía Tal vez no puedo Caminar muy bien Pero yo ya no estoy En mi zona de comodidad Yo estoy saliendo Cada día Yo estoy caminando Cada día A la voluntad Y parándome Frente a la voluntad De Dios Para tomar lo que es mío Para tomar mi favor De Dios Para tomar mi promesa Para ver nacer Las bendiciones de Dios En mi familia Que tanto Dios Me ha prometido Él se paró Él se paró En su destino Y nunca más Fue el mismo Deja de pelear Contra la voluntad De Dios Y mejor pelea Contra la carne Y dile No me vas a vencer No me vas a controlar Más Yo voy a empezar A obedecer a Dios Y yo voy a salir Por fe Voy a empezar A hablarle a mi familia De Dios A mis compañeros Del Señor Yo voy a empezar A hacer lo que Dios Me ha mandado hacer Porque yo hoy me meto En el propósito De Dios De mi vida Escúchame Tú puedes estar En una iglesia Vivo Como un bebé Vivo en el vientre Toda tu vida Cómodo Cómoda Pero hay que salir Hay que salir Para que otros Vengan Tú crees Que yo quiero Otro servicio Tú crees Que tengo La energía Para hacerlo Manamente Ya no puedo Pero yo voy a salir Una vez más Yo voy a salir Una vez más Yo no voy a dejar Morir todo lo que Dios Ha puesto en mí Porque Dios un día Nos va a pedir cuentas De todo lo que Él puso en nosotros De cada semilla Que Él nos dio Él nos la dio Para que salgamos Y tomemos Todo lo que Dios Nos ha pedido tomar Cada tierra Cada alma Cada bendición Que está allá afuera Mis amados Necesitamos salir Yo pregunto ¿Quién va a salir Conmigo? ¿Quién va a salir Conmigo? Ayer después De tres servicios Y de un día Al año De ahí vino Jesús De su simiente De ahí vino José el soñador Y por José El pueblo Pudo vivir En tiempo De escasez Yo no sé usted Pero yo digo Yo voy a dar A luz Cada semilla Que Dios Ha puesto en mí Pero hay mucho dolor Últimamente Ha habido Mucho dolor Yo sé dolor He sufrido mucho Yo sé Tus hijos Has sufrido Últimamente Yo lo sé Una cosa Que quiebre más Mi vida Que ver Un hombre Llorar Ha habido mucho dolor Está bien Porque ya pronto Va a salir La bendición Sin dolor No se puede Dar a luz Así que ese dolor Ahora día conmigo Ese dolor No va a venir Nada más Para torturarme Yo voy a usar Ese dolor ¿Sabe por qué Viene el dolor Tan fuerte? Porque se está Abriendo una nueva Puerta Para que salga Una nueva bendición Escúcheme El dolor Que ahora sientes El dolor Porque ha pasado Es que Dios Está abriendo Una nueva puerta Para que venga La bendición De Dios Sobre tu vida Sobre la mía O darle un aplauso A Señor Gracias Dios Por ese dolor Tú me estás Abriendo Una nueva puerta Amén Por eso el dolor Porque Él está Abriendo un nuevo Camino por ahí Muchas veces Mi hijo pequeño Cuando jugaba En los deportes Él ahora ha crecido Pero cuando jugaba No era muy bueno En algunos deportes Y no quería ir Y desde niño Le enseñé No te rindas No renuncie Porque este me decía Ya no quiero ir No me meten a jugar No te rindas Sigue yendo No papá Es que No te rindas Basado en la promesa No nos cansemos De hacer lo correcto Pues a su tiempo Cegaremos No te rindas Y me decía Pero es que Y le enseñé algo Le dije Hijo El solo hecho De pararte ahí Cosas buenas Van a suceder Párate ahí Cosas se van a poner En movimiento Esto no lo dije En otros servicios Pero lo digo aquí Lo digo porque No está Él aquí Ayer mi hijo Tuvo un juego Un juego de fútbol americano Y sus contrarios Eran gigantes Eran tan grandes Que parecían jóvenes Él está en una etapa De Si le llaman Senior Pero los otros Parecían ya Profesionales Dios mío Mi hijo Estaba en una edad De los de 13 14 15 años De edad Y los otros Tenían Parecían de 18 20 años De edad Grandes Y Él y su equipo Eran pequeños Y yo le decía Jonathan Tú párate Y dalo todo Y ayer Él se paró Creyendo Esta Enseñanza Ayer Ayer Literalmente No solamente Su equipo Ganó Contra unos Gigantes Sino Literalmente Ayer Él fue El jugador Más valioso De los dos Equipos Por todo Lo que Él estuvo Haciendo Gloria a Dios Ahorita No se puede Ni mover Dice Si así Se va a sentir La victoria Prefiero perder Se me duele Todo Me duele Hasta cuando Respiro Pero lo comento Por esto Él se paró Y algo sucedió Sal Párate Empieza A hablar De Dios Dale la oportunidad Que Dios Llene tu boca Y algo Va a empezar A suceder Empieza A salir Contar Las cosas Que Dios Hecho Con tu vida Y dale La oportunidad Que Dios Empiece Usarte Con poder Dios quiere Hacer maravillas Mis amados Entre nosotros Quiere que seamos Esa iglesia Mis amados Como la del Principio Pero si no salimos Por decisión Propia Por obediencia Propia Lo que va a suceder Es que vamos A terminar Escúcheme Siendo Empujados Dices no es fácil Sigue peleando Ayer todo el día Lo que él hacía Era estar peleando Estaba peleé Y peleé Y vamos a quedar Adoloridos Tal vez De la pelea Pero si tú sabes Muchas veces El músculo No crece Si no hay que Dolor Aprende De ello Y termino Diciendo Ahora si Por tercera Vez Como buen Predicador Te ya Termino Tres veces Nosotros Tú y yo Tenemos La ventaja De que Cuando Salimos No estamos Parados Solos No solamente Los ángeles De Dios Están parados A nuestros Lados Sino también Está El gran Poderoso De nuestra Parte Amén Sigue adelante Sigue saliendo A tomar La voluntad De parte De Dios Amén Ponte de pie Mi amado Ahí donde tú Estás Esta Há Amén Sigue